y que es un hombre homosexual y casado es delicado delicado, muy delicado, y es un total desastre la persona necesita liberación, un adicto a la pornografía necesita liberación no se puede hacer nada, necesita liberación para romper eso es una adicción como el cigarrillo, como la cocaína, lo que sea, necesita liberación ¿estos ven? delicado ¿qué estamos aprendiendo? son muchos, son muchos después a mujeres que lesbianas, ya no les gusta a los hombres, les gusta a las mujeres y ya se acuestan para abogar, y ahí van, y van, entonces ya es hombre con hombre y eso es lo que buscaba Atanás confundió a la gente, demonios por otro lado, y la persona fue eso se ve mucho hoy en día la pornografía, mira no ven ni novelas, hermano si hay gente viendo novelas aquí, no hay novelas Atanás busca por otro lado, porque la persona queda demonizada no no vuelas, si no tienen acto un homosexual ahí, si no tienen ahora el homosexual puede ser libre, ¿sabes bien? puede ser libre homosexual yo tengo casos de demonios, ¿sabes? el demonio homosexual, ¿sabes? el hombre queda totalmente libre, un hombre normal y se han casado con esos casos, yo les he hecho liberación y ellos también, Dios los ama, son hombres pero cuyo cuidado también con eso, lo de eso esto está mal, está enredado, estamos en el tiempo final y esto cada vez se pone una difícil hombre con hombre, mujer con mujer, cantidad de cosas, confunde los sexos, lo que busca Atanás, que la gente sea así bien, otra forma de personas que dan o otra forma también como a personas que dicen hacer esto, que hacen guerra espiritual que guerra espiritual, hay que saber si hay guerra espiritual si usted hace una guerra espiritual, indebidamente usted pierde el año ahí usted le ha dado derecho legal a los demonios, a usted a atacarlos y a destruirlos no solamente a usted, sino a su familia o su congregación mucho cuidado la gente está haciendo cosas que no deben ser así todo depende de derecho legal bueno, esa parte de esa aplicaría después a los líderes, ¿sabes? cómo hacer realmente liberación y cómo ganar la batalla sin complicarnos la vida hacer con todo el poder de Dios de una forma tranquila pero no hagan también eso de maldecir a Atanás porque hay canciones, canciones en donde dicen machaco la cabeza, le machaco, no sé qué ¿han escuchado usted eso? tremendo error mira, si usted mira la vida a esa persona mire a esa vida si usted pueda mire la vida a esa persona que bailó o dice a palabra no tan bien no tan bien porque están haciendo algo indebido Jesús nunca lo hizo Jesús se encuentra con Satanás no le digo ¡Ah! Satanás, tú eres el que está... no, Jesús no, tranquilo palabra y tranquilo en orden, Satanás, vete tranquilo siempre nosotros somos de bendición trabaja de bendición sin nada de rencor nada de cosas ¡Saná! no sé qué no, no, no lo que la persona tiene tiene amargura, orgullo estamos en esta persona necesita liberación tiene que ser sana hay muchas cosas que aprender ¿o qué? no hagan muchas cosas que no deben hacer pues es clave esto y todo estoy grabándolo grabándolo para que la gente aprenda a lo menos si usted no tenga idea de cómo hacer las cosas o tengamos video yo también sigo aprendiendo con muchas cosas ¡Ah! imposición de manos la imposición de manos también son transmitidos mucho cuidado de que ponen aquí o que se imponen mano de todo mundo no mucho cuidado ustedes deben saber porque recuerden que aquí en la iglesia en San Diego en Osan Sá dice un hermano ahí le había colocado demonios ¡Wow! bastante gente de demonios se descubrió ustedes saben eso ¿no? ten mucho cuidado con la imposición de manos no dejes colocarse manos de cualquier persona no porque pasan demonios a él bueno el no perdonar hay que perdonar hay que perdonar ¿por qué? porque nuestro tío también nos perdonó ¿no? ¿quién hizo otra cosa? si tienes razón tú sí tienes que perdonarlo porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario estamos todos perdidos la calle perdida y él pagó el precio por nosotros él pagó porque la paga del pecado la muerte la paga del pecado la muerte lo hay que perdonar para que sea libre usted no tanto no lo hago por la persona aquella para que usted sea sano y libre para que usted incluso no le dé no le dé oteoporosis ¿sabe usted que la oteoporosis se cura? ¿sabe usted cuál es la causa de la oteoporosis? eso es otra cosa que voy a pronto voy a sacar sus videos de las enfermedades ¿cómo se curan las enfermedades? todas las enfermedades porque ya lo he vivido porque grito gente sana la oteoporosis disfagia enfermedades raras que ni sabía que existían supuestamente incurables a la oteoporosis la oteoporosis aparte de dolor de cabeza todas esas cosas ok entonces la oteoporosis la que la persona los huesos se le secan los huesos todos tienen sus raíces la raíz de esa es el no perdonar el odio ok entonces la amargura dice la palabra de Dios que la el la como es la es 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 medicina para medicina para los huesos el rostro es radiante o sea cuando uno está alegre sonriente son medicina pero la persona triste seca los huesos dice la palabra de Dios seca los huesos entonces usted no debe andar triste ni amargado y si está debe cambiar eso y según de bueno hay que sacarlo en el nombre de Jesús porque usted debe andar en victoria gozoso la persona amargada se le baja la defensa todas las enfermedades se le caen el que tenga es bueno cuando vaya cuando vaya a hacer las cosas de de medicina de enfermedades porque es es una bendición como curar las alergias o sea como curar cualquier tipo de alergias yo sufrí alergias sano cualquier tipo la gente no sabe ok entonces ande siempre gozoso ustedes pongan alabanzas lo que sea pero hágalos por su bien por su bien por su salud si usted se ama hágalo si no se ama pues anda amargado anda triste ok entonces bien otra puerta ojo las burlas sencillo burlarse de alguien es peligroso hermano pero usted no se burla de nadie de nadie es que no podemos burlar de nadie si hay quien cayó o alguien está mal oren para el señor los rectores oren cualquier cosa pero no se burle de alguien nada porque esa persona camina así y camina así ah mira no el pecado es pecado y el demonio entra enseguida pero no te burles oren son que no los rectores o que pongan a Cristo porque pecado y le entran a usted demonios demonios no vienen a jugar porque no podemos burlar de nadie de nadie ni de la ciudad ni del pueblo nada nada hay gente que se pone a decir no 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 hables nada hermano lo mejor es uno andar siempre tranquilo habla menos porque cuando hablar uno se enreda se puede que ocurriremos y uno se enreda tranquilo y andar bajo bendición uno con el señor andar siempre gozoso en el señor dando la gracia al señor que este pueblo puede ser pueblo lo que sea tranquilo sabroso paz devorar cosas positivas siempre no vieron nada nada aquí porque yo no voy a criticar yo no voy a buscar porque me meto en lío yo con mi señor y hay pecado y me están demonios a mí yo con qué autoridad voy a ser un demonio vete sabiendo que yo soy un burlador soy un... ya también cuando digo burla no se burle usted y tampoco se burle y tampoco comparta la burla de alguien me explico aquí vengo yo Pedro es un burlador un burlador se burla a todo el mundo tú estás ahí y ahí va se está burla y también tú también te ríes usted también compartió esa burla también es culpable me cuenta no me consta Chávez el lindo Chávez de Venezuela este hombre dijo unas cosas contra Israel y también con Bolívar vamos a ver si todos los que estaban en cuenta el gabinete que estaban ahí todos ya estaban muertos estaban muertos ya que faltaba a raíz de las de las cosas que esas que él dijo en ese entonces y los que estaban ahí como el presidente todos se lo aplauden le cayó él dijo algo de los huesos de Bolívar que trabajó de Colombia para Venezuela algo así no entiendo no me consta pero yo sé que así funciona porque si usted comparte esa burla con esa persona se ríe de ese chiste rojo o alguna cosa también usted es culpable tiene que usted huir huir huya huya o reparte a esa persona y sabe que hermano no te burles o aparte si hay worry pero no comparta pero estemos andarnos alejados si yo ando con una persona del mundo para hablar de Dios y para el correctivo está convertido a Cristo pero no compartir las cosas que él haga porque la mayoría de las cosas que él haga son cosas lógicamente mundanas son cosas que para el mundo es normal pero para un hijo de Dios no es normal la palabra lo prohíbe entonces la burla todas son clave son cosas que uno dice que no pero no es un pecado es un pecado película de Batman hay alguien yo película de Batman ese último Batman alguien vio que Batman mira hermano mira dice la palabra que hay mejor los que conocen a Dios y se van y lo hacen el castigo peor en el horno de lo conocido ustedes están conociendo la palabra la verdad hoy que ustedes es una bendición conozca la verdad pero también hay un tremendo problema que usted se mete si usted lo que estamos diciendo aquí ahora a usted le digo la verdad y usted viene y hace lo contrario tremendo problema que usted se mete lo que digo aquí para que usted el personal corrija su caminar y se arregle no para ser usted conozco la verdad ahora y voy a seguir con eso porque es un problema tremendo mejor no verlo conocido mejor no verlo de hecho nada escuchado a lo mejor no verlo de la iglesia entonces las películas es que todo está demonizado a la mayoría están cosas demonizadas mira empieza la película en cine mira mira tú vas a cine no la película es buena es que la película no tiene nada de divulencia nada de exceso una película incluso de río ok está bien pero miren esto mira mira cómo está abajo está en satanás ahí en los comerciales antes de empezar a tener más comerciales si los comerciales en los comerciales que presentan pues las películas que van a presentar los otros y siempre con cualquier película de sexo lo que sea y todo que usted o vio y lo más muy grande entonces es hermano lo mejor es dedicarse más cosas de Dios seguir la iglesia trabajar y probar cosas más de Dios la palabra mejor así que se goza que el Señor le da gozo a uno y dejas muchas cosas que nos afectan o sea por el caso de la plica del palma ¿quién vio aquí el palma aquí el último ¿tú lo vieron? ¿tú lo vieron? tú no lo vi pero pasó el caso el demonio no se quería ir ese es un juguetón oye entonces me tocó ese caso entonces el demonio cogió una cojita así una servilleta y me la daba así jugando conmigo dije ¿tú eres burla? no te la burla este es el demonio ¿qué? este es el nombre de Jesús está en mi boca tremendo o como digo así es la persona ¿ok? la persona pero el demonio está dentro ¿ok? no digo que yo el demonio con los cachos o lo que sea ¿no? es la persona demonizada y el demonio son las cosas bueno el segundo el segundo no lo vio esta persona no está en pecado no está en pecado no sé lo que pecó nada entonces nada se descubrió alguien dijo ahí que él había visto había visto una película de Batman y hay un personaje que se llama Chucky 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 no sé qué ¿cómo? ¿eh? Joker ese cuando se descubrió eso ya se fue el demonio pero antes no se iba entró a ese hombre ten mucho cuidado los jóvenes todos todo el mundo ten mucho cuidado cuídense 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 novelas nada cuídense 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 si quiere vivir una vida abundante que Jesús nos dio vida abundante realmente abundante felicidad todo gozo hermano haga las cosas de Dios correcto va a haber pruebas si va a haber pruebas pero pero usted no se las inventa usted no se enrede promover y no cumplir también perdiendo pecado mejor no promedad bueno hay un pecado mira hay un pecado que mucha gente lo comete el diezmo el diezmo sabe que el diezmo es pecado ¿no? ¿si o no? bueno hermano decir a menos de en el 10% lo que usted le dio de su entrega para que usted se ha bendecido si no lo hace es pecado ¿sabe que es pecado? y ya sabéis que lo que es pecado ¿no? demonios le pregunto al demonio este hombre era el compastor de la iglesia de una iglesia tremendo el demonio dijo ¿por qué no se iba? ¿por qué no se iba? ¿por qué no se iba? en pecado ¿qué pecado comete este hombre? hombre de Dios no diezma no diezma dijo el demonio no diezma y dice no, sí ¿verdad? yo no diezma bueno ahí está el problema hasta los pastores deben de el mar todo el mundo diezma todo el mundo un diezma entonces si usted no diezma hermano diezma entrega lo que de Dios de Dios y César lo que de César ¿qué? es peligroso bueno ya sabemos que escuchar música de rock metálica cierta música también todo eso es demoniaco todo eso no perdonar robar rebelión oh una rebelión también tremenda rebelión también también hay que obedecer o sea que marihuana cigarrillo cocaína todo eso sabemos que eso es criticado es criticado wow también dedicado bueno hay muchos y de todo casi de todo tengo yo testimonios en internet y incluso esto la puerta se está para como le dije para hablar un video para aplicar esa parte ok la ventaja es que nosotros a través de Jesucristo podemos estar libre de pecados y pecado y pecado es la clave de cristiano porque usted y yo como ser libre tenemos que alejar el pecado perdón por el pecado cometido antes agarrar la cosa con el señor y he pasado también el video y y y y y y Gracias.